Bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo os voy a decir por qué nos están engañando los desarrolladores del token de Shiba por qué nos están tomando el pelo, os voy a explicar todo lo que he puesto en el título pero antes quería arrancar con el precio porque ayer teníamos un sentimiento positivo para el día de hoy parecía ser que hoy se va a venir una buena recuperación a pesar de que hemos bajado esa inflación en Estados Unidos y también en Europa, en Alemania en este caso, pero vemos que en el día de hoy pues tenemos un poco mal el día, un poco torcido, por así decirlo, porque esta mañana empezó un poco bien estábamos en un más 3% pero ahora mismo estamos ya de color rojo prácticamente casi todo el mercado y el token de Shiba se encuentra en un menos 0,5% o sea que tampoco está cayendo mucho pero está teniendo frenadas en esa entrada de volumen, de hecho fijaros en la entrada de volumen que ayer tuvimos bastante bien, por eso recuperamos hasta los 940 aproximadamente luego volvió a caer el precio y estamos actualmente fluctuando en los 917 recuerdo que está cayendo 0,5% a pesar de que esta mañana estaba de color verde os voy a indicar tanto soporte como resistencia, soporte a la altura de los 830 y resistencia a los 1020 que actualmente estamos pues flojos en cuanto a entrada de volumen para poder romper esa resistencia, nos separan unos 300 puntos para poder romperla más abajo los 750 tendríamos el siguiente suelo para el token de Shiba y como comentaba antes tampoco hay que dejar, o sea tampoco hay que dar por muerto el día porque esta tarde noche deberíamos tener ya la conclusión por parte de la Fed después de esa reunión para ver qué es lo que han concluido porque todo se prevé, todo apunta a que la subida de los tipos de interés va a bajar de los 75 puntos a 50 puntos entonces eso sería un respiro también para el mercado y por ello pues podría también, por eso decía ayer que podría venir una buena recuperación en base a esos datos que tenemos de la bajada de la inflación que eso conllevaría a una menor elevación de los tipos de interés o esas tasas de interés, perdón entonces claro, como digo, realmente pues nadie tampoco sabe con certeza lo que va a pasar pero el sentimiento era una buena recuperación en el día de hoy ya que ayer simplemente con esos datos de la bajada de la inflación el precio del token de Shiba estaba en un más 3%, casi un 4% lo que estaba recuperando en el día de ayer así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias ser el nuevo en el canal, tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre, cualquier comentario con el hashtag ShibaInu bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado por qué digo que el token de Shiba, pues en este caso nos está mintiendo entre comillas, porque aquí vemos que hay un proyecto que ya ha sido finalizado que es el del juego de Shiba Eternity por qué digo que nos están engañando porque desde que se lanzó el juego antes del día 5 de octubre nos habían dicho que el 5% de las ganancias de dicho juego se van a destinar para las quemas pero realmente aquí no tenemos información acerca de esa cantidad que se va a quemar entonces parece ser que todas las ganancias que estamos teniendo del juego no están destinando nada para las quemas porque nosotros como inversores necesitamos saber, como holders como parte de la comunidad necesitamos saber cuánta cantidad se va a destinar para la quema y cuándo se va a realizar esa quema entonces, como digo, aquí tenemos desde el día 8 la última publicación que ha sido fijada aquí en la cual pues no se hace referencia a esa quema que se va a realizar con los ingresos que obtienen a partir del juego o sea, dentro del juego ven las compras y ellos por esas compras, pues el dinero que reciben, el 5% lo destinaban para las quemas aquí tenemos el día 6, ¿vale? el día 6 que aquí nos anuncian el lanzamiento del juego, ¿no? que estaba ya disponible pero como digo, no nos han dicho ya a partir de ese momento cuándo se van a realizar esas quemas y qué cantidad se va a destinar para la quema por eso digo que aquí algo me huele muy raro nos están mintiendo porque aquí no veo ninguna información han pasado ya dos meses desde el lanzamiento del juego esto se lanzó el 5 o el 6 de octubre y estamos actualmente en diciembre, día 14 o sea, que han pasado más de dos meses en los cuales pues no hemos obtenido respuesta respuesta por parte de los desarrolladores y esto nos queda mucho porque si nos están aclarando por lo menos este punto que es muy básico muy normal, ¿no? de aclarar pues ya me empezaron a surgir un poco de dudas con respecto a otros proyectos, ¿no? por lo menos que aclaren lo que van haciendo porque esto es una información que nos tiene que importar a todos los holders, ¿no? yo como holder tengo que saber con este juego cuánto has obtenido y cuánto vas a destinar cuánto, perdón, vas a destinar para la quema entonces si no me dices cuánto vas a destinar a la quema yo no puedo saber si tú estás realizando dichas quemas o no si la están haciendo en anónimo, por así decirlo no están publicando esas quemas que yo creo que tenemos que saberlo todos los holders la cantidad que se quema porque es una información que nos importa a todos pero en este caso, como digo, justifico el título con esto por aquí, ¿vale? me mosquea bastante que en este caso hayan pasado más de dos meses y que no hayamos tenido pues una respuesta por parte del equipo no tenemos una aclaración, ¿vale? porque el juego de Shiba muy bien lo han lanzado, ¿vale? están obteniendo ellos ingresos con el juego me imagino que aparte de las compras la publicidad que podría aparecer dentro del juego pero nosotros aquí no tenemos ninguna ganancia porque no tenemos qué cantidad se estima para la quema de los tokens, ¿no? bueno, dejándole un poco este tema tenemos otro tema que es la compra de las ballenas fijaros que tenemos una nueva compra de 1,92 billones de tokens de Shiba que están valoradas dice, una nueva ballena obtuvo 17,71 millones de dólares en tokens de Shiba ¿vale? y tenemos toda esa cantidad que es la que ha comprado esta ballena aunque parece ser que no van a ser billones a ver, vamos a traducir un segundito sí tenemos un total de 1,92 trillones perdón, no billones tenemos trillones, ¿vale? en los cuales han sido comprados por parte de esa ballena porque digo, mucha cantidad de dinero para ser billones son trillones lo que ha comprado esta ballena equivale a 17,71 millón como digo las compras por parte de ballenas pues aquí realmente tampoco se nota mucho esta noticia del día 14 pues el precio en el día 14 para esa compra tan grande pues no se ve el efecto en el precio, ¿no? no es por criticar al token de Shiba pero estoy viendo cosas que no me gustan me mosquean por eso digo que tiene que haber aclaración aquí porque nosotros por lo menos como holders necesitamos saber pues como fluye todo dentro del ecosistema del token de Shiba y vemos que también el proyecto si Barium sigue en modo stand-by no hay ninguna aclaración o sea, no es por ser alarmista pero es que es la realidad, ¿vale? necesitamos información ¿vale? para saber qué es lo que está pasando con el proyecto también de Shiba así que nada chicos os mantendré informado espero que os haya gustado el vídeo os haya gustado dejados un like y nos vemos en el siguiente vídeo